Hola a todos desde el canal de Ave Volando. Intentamos resumir y contarles lo que sucedió en el sexto episodio de la serie bondad llena de intriga. Si lo desea, examinemos el contenido del vídeo con sus detalles. En el quinto episodio de la serie Godness, Sinan lleva Damla a la casa de Neslihan diciendo que él es la mujer con la que me casaré se terminó. Sinan desapareció desde el momento en que supo que su madre era otra persona. Tardó mes completo en desaparecer. En este proceso, se acercó a Damla y se convirtió en amante y ellos habían sido. En el nuevo episodio, Damla, Sinan, Murat y Neslihan se sientan en la misma mesa charlaron. Sinan Damla le dijo a su hermana mayor, quien rompió con él, Ket y Murat hicieron las paces y fue agradable. Por supuesto, Sinan no conoce ninguno. De estos, Neslihan a Sinan Murat y yo hemos decidido que hemos llevado un asunto ridículo demasiado lejos dijo, al referirse a Damla. Murat también se refería a Damla y dijo, eso es ridículo tirachinas que resolvimos de inmediato, dijo. Sinan anuncia que han decidido casarse con Damla y le propone matrimonio dijo que lo hizo. Neslihan también entendió el propósito de Damla hasta señal. Haría todo lo posible por serlo. Para poner celosa Damla Murat estaba con Sinan. Neslihan era consciente de esto. Por eso Damla se haría caer en el hoyo que había acabado. Neslihan irá a Damla y mañana estará en nuestro jardín. Él dijo vamos a hacer el compromiso y así lo decidieron. Luego con Pronan y yo ellos fueron mientras tanto. Neslihan, que atrapó a Damla sola, dijo. Así que quieres. Jugar. Vamos, cásate. Tú empezaste esta guerra. Damla también está con Sinan como su relación transcurrió sin problemas y el compromiso se llevó a cabo de inmediato. Entró en pánico y llamó a Koray Neslihan. Conoce nuestro plan y está seguro de que no me casaré con Sinan. Nuestro plan es regar que yo caerá. Para que te lo diga. Neslihan convierte esto a su favor situación, dijo. Vamos a casarnos. Tú empezaste esta guerra, dijo. Sinan también estaba perdidamente enamorado de Damla. Lo que está pasando alrededor de tus ojos es repugnante. No vi los juegos. El plan de Koray estaba funcionando sin problemas. Estaba haciendo todo lo posible para que Neslihan se divorciara de Murat y estuviera con él. Si el plan de Koray significa que Murat la vio con Sinan una vez. Damla es más. Para Murat. Está destinado a ser una gran atracción. Eso tenía sentido. Neslihan, que estaba con Damla el día del compromiso, le apretó el vestido. Así es como te quedarás atrapado en el juego que has configurado, dijo. Por un lado, Murat, que estaba en un ataque de celos, le pidió a Sinan que evitara este compromiso y el padre de Neslihan llamó y lo invitó al compromiso. Soy Murat. Fija. Neslihan se ya dijo que soy su marido. Su padre dijo, comillas pasó algo ella preguntó. Murat, no, pero le pasará a Sinan una persona sin valor solo para fastidiar a su madre y hermana. Se casará con la mujer. El hombre estaba convencido y vendría al compromiso. El compromiso ha comenzado. Murat miraba a Damla. Se moría de celos con gotas. Hicieron señas y se dirigieron al jardín trasero de la casa. Koray fue tras ellos. Iba a capturarlos a los dos en cámara. Murat le dijo a Damla, ¿qué estás tratando de hacer? ¿Quieres volverme loco? Damla hizo movimientos sesís frente a Murat. Murat completo no podía soportar. Se pegaría a los labios de Damla cuando Neslihan y el padre de Sinan se comprometieran. Cuando llegó, la señora Eka se desmayó y cayó a la piscina. Todos corrieron hacia la piscina. Así terminó el capítulo 6. Si disfrutaste escuchando el vídeo, por favor no olvides darle me gusta y seguir.